dale gracias daddy definitivamente no te quiero ni ver definitivamente esto murió bebé de casualidad si nos encontramos y nos conocemos dime a mi hermano creo que yo aquí tranquilo dary yankee que que están haciendo dary yankee porque él decía mucho yo nunca me quedo en casa ¡yo nunca me quedo me quedo me quedo' me quedo me quedo me quedo' me quedo' me quedo' yo nunca me quedo' me quedo' qué están haciendo dary yankee si eres guapo que salga yo nunca me quedo me quedo' Yo nunca me quedo, 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 yo nunca me quedo. ¿Qué? ¿Dónde estará él ahora? Tú me dejaste escaer, pero ella me deba. Llama de boca a la mujer, pero ella me deba. Llama de boca a la mujer, pero ella me deba. Llama de boca a la mujer, pero ella me deba. Llama de boca a la mujer, pero ella me deba. Llama de boca a la mujer, pero ella me deba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!